Deportes 724 Para mostrar que uno podía aportar cosas importantes al equipo Desde que yo llegué a León la exigencia era salir campeón Más allá de que el primer torneo había que sumar para el tema del descenso En la calle el día a día la gente y el periodismo Y uno con cada compañero y cuerpo técnico La exigencia interna y externa era salir campeón Y aspirar a que el equipo estuviera lo más alto Creo que aquí es la misma Es un equipo grande que aspira a lograr torneos Pero para lograr torneos hay que trabajar en el día a día No nos podemos saltar ningún paso Hay que entrenar a un 100% No guardarse nada Y en ese día a día, cada día crecer Aportar un poco más Y con una buena unión de grupos se pueden lograr cosas importantes